¡Juana! 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 Náam a ver o eruditthirudeyyum, vishuvasattheyyum, pakthiyeyyum, shemeyeyyum parikshikkiyundnada. Joubindad jeevithatthey, níngal ohrithukolunan. Í parikshiridakalam kadiyyumboll, níngalikku santhošovum, áshuvaasovum undaagum. Nammu'da chakthiyel kavinyuillaparikshakaleyyum, kurishakaleyyum, दeivun nammu karnuvedikkiyai illa. Āgayal, parikshakalum, kurishakalum. Ipppohol níngalkka unndaayirikkiyundnada di náal, níngal, kalangu vahnum, payepedu vahnum, iddiyavaharududu. Angi anigraha mullla, thirikiruthettheyyattheyn pakkal, nallakshameyyoodum, ilimayyoodum, manosharana thoođum koođay, Sangeatagum, ashw hilavah sogundnada di n vyedugeyum, ab Los niños se han perdido los niños y los niños. Nosotros nos han perdido el mundo. Los niños se han perdido el mundo. ¡Esoy! 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 ¡Suscríbete al canal!